Hasta aquí llegamos con lo más importante de las noticias de este día y es momento de comenzar con las entrevistas en a las 8.45. Ya Carmen Ortiz y Paola Hurtado están listas. Buenas noches. Muy buenas noches Rocío, estimados televidentes, buenas noches, bienvenidos a las entrevistas de las 8.45. Como ustedes bien saben, esta mañana empezó bastante, con mucha dinámica, bastante movida por parte de las autoridades, nuevamente de la CICIG y del Ministerio Público, se realizaron tres capturas de exfuncionarios del Congreso de la República y se han solicitado siete antejuicios para igual número de diputados. En este primer segmento nos acompaña el fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien nos va a brindar más detalles del caso. Bienvenido señor fiscal. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Y Paola, quien nos acompaña también acá en esta primera ronda de entrevistas. Muchas preguntas para el fiscal Carmen, sobre todo del génesis de este caso, porque se ha explicado en la conferencia el detalle de lo que buscarán imputarle a los diputados que les emprendieron antejuicio, a los que fueron detenidos hoy. Tenemos un panorama bien completo de esas modalidades de contratación anómalas o ilícitas de empleados en el Congreso. Pero quisiéramos entender qué fue lo que armó la fiscalía que usted dirige, el fiscal Juan Francisco, para llegar a estos operativos y estas capturas hoy. ¿Cuándo comenzó esta investigación y qué fue lo que ustedes, de dónde surgió y qué fue lo que ustedes consolidaron? Bueno, si bien recordarán, el año anterior se llevaron a cabo algún tipo de operativo relacionado con plazas en el Congreso de la República. Esa investigación derivó en que se secuestrara documentación del Congreso de la República, cuya revisión documental del periodo por el cual el Ministerio Público piensa realizar imputaciones, determinó la existencia de ilegalidades en algunos procesos de contratación. Se empezó a depurar la información referente a contratos, al número de contrataciones que se realizaron, a analizar cada una de las contrataciones y a verificar si efectivamente los contratos llenaban los requisitos o si en su caso las personas que se decía que estaban contratados en realidad prestaba alguna labor en el Congreso de la República. A mí me queda la duda, señor fiscal, se habla del irrespeto a la forma como se realizaron estas contrataciones, inclusive en palabras del comisionado Velázquez, se le hablaba de un manejo descarado de la nómina del personal. Sabemos que el Congreso de la República tiene que tener manuales, en este caso de puestos y de salarios. ¿Cómo es posible que hayan transcurrido tanto tiempo? Porque se afirma que este problema no es de la séptima legislatura, sino que le viene todavía de tiempo mucho más atrás. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido y no haya sido denunciado por nadie, ni por ningún diputado al Congreso de la República en su momento, o la misma Contraloría de Cuentas o la Dirección de Recursos Humanos? Bueno, la percepción que yo tengo es porque se consideraba que algunos organismos del Estado eran impenetrables. La bondad que nosotros tuvimos en el presente caso es que tuvimos un antecedente en el que se partió de información testimonial y al tener acceso a la propia información documental, pues pudimos ir teniendo a la propia vista qué era lo que ocurría. Las propias diligencias de investigación, por ejemplo, permitían determinar que existía alguna persona que estaba contratada en el Congreso y aparecía de que de repente trabajaba en alguna otra dependencia pública, en alguna otra entidad privada, en alguna entidad privada. El caso de uno de los diputados que la nómina de sus empresas o el personal que elaboraba en las entidades que estaban bajo su control eran sufragados al final de cuentas con personal que era contratado por el Congreso de la República y con lo que esto implica para la propia economía, en este caso del Congreso de la República, que al final de cuentas repercute en los propios recursos que el Estado maneja. Ustedes hablarán de 148 contrataciones de la Junta Directiva que presidió Luis Rabel, de las cuales por lo menos se sabe de 50 contrataciones de presuntas plazas fantasma. ¿Qué tenemos que colegir con esto? ¿Qué es la Junta Directiva 2015-2016 la única en la que encontraron contrataciones anómalas? ¿O es el periodo que tomó inicialmente la investigación?